Bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo de hoy en particular tenía muchas ganas de hacerlo porque hoy voy a revelar uno de mis ejercicios preferidos para entrenar dobles, un ejercicio cosecha propia que llevo haciendo aquí en mi club unos 2-3 años y lo entreno tanto con los niños pequeños como para mí personalmente y veo con ejercicio que me funciona bien que me da buenos resultados por tanto quería compartirlo con vosotros porque estoy seguro que a vosotros os va a funcionar igualmente muy bien antes de nada quería pediros que si os gusta pues este tipo de contenido que apoye el vídeo que lo comparta y me deje en comentarios vuestra opinión etcétera y si es así pues seguiremos haciendo cosas de este estilo seguiremos pues compartiendo lo poquito del que sé con vosotros y seguro que así nos retroalimentamos todo antes de empezar con la explicación de la rutina quería decir también que vamos a sortear una camiseta igual que ésta entre toda la gente que comenta y aquí en los comentarios de youtube y quedar hasta el final del vídeo porque vamos a sortear tres camisetas más pero bueno eso daremos las instrucciones al final del vídeo pues bien la rutina que vamos a explicar a continuación entiendo que es válida tanto para doble masculino doble mixto y doble femenino de hecho ahora más adelante vamos a ver ejemplos de situaciones de juego real con jugadores profesionales que vemos que este tipo de secuencias adaptan perfectamente a una situación real de partido otra de las cosas que creo que es muy positiva de esta secuencia es que el hecho de ser un ejercicio secuencial o de rutina que siempre se repiten los mismos golpes los mismos desplazamientos es que eliminamos toda la parte de toma de decisión por tanto toda nuestra atención me estará enfocada en propiamente los golpes que debemos hacer y donde tenemos que desplazarnos y vamos a explicar ya lo que es puramente la rutina el ejercicio es necesario hacerlo con tres jugadores dos de ellos se estarían atacando y un jugador que sería el defensor la secuencia comienza cuando el jugador defensor hace un log ofensivo a lo que le sigue un es más paralelo el jugador defensor haría una defensa rápida buscando un posible contraataque el jugador atacante iría subiendo para hacer un nuevo ataque a mitad de pista y la segunda defensa sería quitando velocidad bloqueando y cruzada a lo cual el jugador que estaba atacando tiene que ir a buscar esa defensa y hacer un nuevo bloqueo en red para provocar un nuevo un nuevo log defensivo para cambiarse de lado de esto dicho ha sido un poco lioso pero sin más dilación vamos a pasar directamente a verlo sobre un ejemplo real entrenando vamos a ver ya la rutina explicada paso a paso empezaríamos con un log defensivo paralelo a lo cual el jugador atacante responde con un es más con un remate igualmente paralelo la defensa la intención es que sea una defensa rápida buscando un posible contraataque el jugador que ha hecho el primer ataque vuelve a hacer un segundo ataque ahora en progresión o un drive pues en función de la altura del volante el defensor hace un bloqueo cruzado a lo cual tiene que ir a hacer esa pequeña diagonal el jugador atacante haría un bloqueo pegado a red vale con la intención de que el jugador defensivo meta un nuevo log defensivo para volver a hacer la rutina ahora en el siguiente lado lo veamos en movimiento que creo que va a ser más fácil de entender vale para que defensa rápida ataque y el bloqueo cruzado jugador atacante vemos ataque 1 ataque 2 y el bloqueo en red ataque 1 ataque 2 subiendo y vengo a la red a dejar volante muerto y el defensivo pues sería después de este bloqueo el log defensivo alto la defensa rápida y luego la defensa de bloqueo cruzada un cambio de jugador igualmente lo que hace talar sería defensa rápida y cruzada en los defensivos alto defensa rápida y defensa quitando velocidad cruzada un poco la intención de eso porque toda la variante de defensa la primera es esta defensiva muy alta para colocarme la segunda sería más rápida buscando un contraataque y la tercera que fue quitando velocidad y yéndome hacia la red buscando a la continuación del volante al principio pues bueno nosotros que esto lo hemos hecho muchas veces yo digo tenemos bastante trillado pero es normal para que se falle mucho que el volante caiga y al final pues todo es como todo empezar poco a poco hasta que vaya se vaya cogiendo fluidez en el ejercicio pero hace creerme que un ejercicio que está muy bien y que se notan muchísimo los resultados a corto plazo y aquí pues estamos viendo un ejemplo de ejecución de la rutina en jugadores de categoría inferiores había desde sus 13 sub 15 la mayoría algún sub 11 también y bueno pues como todo ya sea yo a un ejercicio que me gusta mucho hacer con ello porque un poco la primera toma de contacto con las rotaciones naturales de dobles con los golpeos típicos de doble no tampoco que no sea pues quitarse el volante de encima sino que sea buscar una intención tanto técnica como táctica saber por qué estoy haciendo cada golpe y nada un ejercicio que me gusta mucho hacer con ellos y además en categoría inferiores se verá que se nota muchísimo los cambios de una semana para otra así que os lo recomiendo que lo hagáis y vamos a ver ya algunos ejemplos de esta rutina hecha por jugadores profesionales en situaciones naturales de juego durante partidos porque vemos que se repite bastante es un doble masculino aquí vemos el primer volante defensivo que en este en este caso es un clear vemos el primer ataque paralelo igualmente de momento un jugador paralelo la defensa rápida buscando un contraataque el segundo ataque en progresión subiendo el jugador zurdo danés y el bloqueo en red vemos que se adaptaba totalmente a nada a la rutina en sí aquí un segundo ejemplo otro doble masculino ahí lo hemos visto vale ya la rotación pasa que es tan rápido que casi no se ve pero lo vemos cámara lenta comienzo de la rutina volante defensivo en este caso es un log cruzado vemos el primer volante ofensivo un remate paralelo la defensa rápida buscando un posible contraataque el segundo ataque que en este caso una progresión del jugador de atrás sino que era jugador que estaba en red y el bloqueo cruzado y vemos cómo se viene a la red vale la misma exactamente la secuencia y el punto bueno que lo vemos continúa con un log defensivo remate en bloqueo los típicos golpes ocurre muchísimo aquí un tercer ejemplo de un doble masculino primero a cámara rápida que ha sido más difícil de ver lo que está ocurriendo lo vamos a cámara lenta venga volante defensivo en este caso es un clear ataque 1 defensa rápida el ataque otra vez con rotación y la defensa con rotación y la defensa de bloqueo cruzada bueno ahí se la saca con un poco de suerte acaban ganando el punto los chinos pero el doble femenino es cierto que un doble femenino es más difícil ver este tipo de secuencia porque las defensas son en su gran mayoría defensiva pero en cualquier caso he visto bueno ha pasado un poco rápido lo podéis ver a cámara lenta pero en este caso volante defensivo era el propio saque el ataque 1 la defensa rápida ataque 2 y el bloqueo vale era igual un doble mixto aquí lo vemos volante defensivo un log cruzado otra vez buscando llevar a la niña al fondo ataque paralelo defensa rápida buscando un posible contraataque segundo ataque que en este caso esta pareja me fija que lo hace muchísimo con rotación el niño entra a la red y la chica por detrás le hace la rotación y vemos que el bloqueo cruzado igualmente para la intención de subir lo que pasa que la chica ya se había colocado muy bien y por último vamos a ver una variación de la secuencia que consiste en que el segundo ataque lo haría el jugador que estaba en red mientras que el jugador que ha hecho el primer ataque haría la rotación para llegar al bloqueo en red lo vamos a ver a la cámara lenta que creo que más fácil verlo sobre el ejemplo más que explicarlo aquí vemos es sustancialmente lo mismo empezaremos con un log defensivo a lo cual le sigue el ataque paralelo que este sería el primer ataque hasta ahora todo igual igualmente una defensa rápida buscando un contraataque y ahora viene aquí la variación vale habéis visto que el segundo ataque lo busca el jugador que estaba en la red mientras que el jugador que estaba atrás se prepara para hacerle la rotación porque ahora el jugador que está defendiendo hace el bloqueo cruzado hasta aquí todo igual y ese bloqueo cruzado va a buscarlo el jugador que estaba atrás por tanto en esta variación el jugador que está defendiendo hace exactamente el mismo trabajo que en la que la secuencia original pero es cierto que los jugadores atacantes están un poquito más activos van haciendo una especie de diagonal porque estarían haciendo este primer remate por otro jugador busque el volante de mitad de pista y tenga que venir a la diagonal va a hacer el bloqueo así que nada os animo a probar también esta variación de la secuencia es cierto que un poquito más complicada que la primera pero creo que merece mucho la pena ya habéis visto en los ejemplos anteriores que son situaciones muy naturales de un partido que se pueden dar por tanto merece la pena invertir un poquito de tiempo que al principio costará poco de trabajo porque son ejercicios relativamente complejos pero una vez que se mecanice y se interiorice sobre todo merecerá muchísimo la pena y se verán resultados muy pronto a la hora de competir pues esta ha sido la secuencia espero que os haya gustado estoy seguro que si la practicáis que vais a ver los resultados muy rápido en cuestión de muy pocas semanas notaréis una gran mejoría independientemente de la edad independientemente del nivel y como os había prometido vamos a sortear tres camisetas más y para concursar simplemente tenéis que grabar os haciendo esta secuencia y etiquetarnos en un instagram en facebook en la red social donde donde la hayáis subido por tanto nada más espero que os haya gustado el vídeo que la apoye y que os suscribáis que lo compartáis etcétera que nos siguen por redes sociales y os voy a dejar también aquí en la descripción un enlace por si queréis comprar merchandising de este estilo ahí hay taza y mascarilla y otro tipo de camiseta estas camisetas más para hacer deporte aún no está pendiente porque muy pronto lo vamos a empezar a vender y estar atentos a todas las novedades que vayamos sacando un abrazo a todos